A pesar de haber amanecido un día pleno de sol, especial para ir a disfrutar en este fin de semana santo de un buen baño y toma de sol en algunas de las playas del litoral ariqueño, se observaba muy poca concurrencia de turistas y personas residentes de la eterna primavera. Pero sí había presencia de ciudadanos bolivianos que aprovecharon la ocasión para relajarse en el Laucho, una de las playas que ofrece varias comodidades como sombraderos, con una placa inserta para colocar la ropa, sillas extendidas y sillones de living colocados en los costados. Esta es una atención gratuita que ofrece el Tuto Beach, especialmente para entregar la tranquilidad necesaria para descansar. Un rico sol, la buena playa, súper bien. Yo vengo de Bolivia, entonces yo me quedo hasta fin de mes y los fines de semana sí aprovecho de estar acá. Frutando de la playa. ¿Ya se bañó ella? Recién vamos a entrar, sí, sí, sí. ¿De qué parte son? De Bolivia. ¿De Bolivia? ¿De qué parte de Bolivia? De La Paz. ¿De La Paz? Sí. Conociendo Arica, lindas playas, estamos probando en esta playa primero, después nos vamos a ir a otras playas más y restaurantes también. Sí. En la medida que le brindemos una atención especial a los turistas, se irán dando los primeros pasos para llegar a convertirnos en una ciudad de turismo como se pretende. Gracias.